de seguridad. Amigos, señoras y señores, desde Salabina, hemos visto recién la academia y las danzas, y ahora la música auténtica, genuina, de la mano de este bandoneonista que dice ser el bandoneón mayor de Salabina. Aplausos para Sirio Díaz, que toques hasta ni las danisera. Vamos a las palmas a Salabina, 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 estamos de pieza, Salabina. Y que se venga la posterior luchado. 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 Más chacarera. Y que se venga la posterior luchado. 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 ¡Ahí está para ustedes! Sí, Dio Díaz, el pintado, el pintado, vamos a hacerte el gatito. Sabemos que hay un montón de conjuntos. El pintado salabinero, vamos, para ustedes bailarines. ¡Ahí está para ustedes! ¡Ahí está para ustedes! junto con tu amor de esa navidad hoy se canta, se canta de esa navidad hoy se canta, se canta baila el festín, se canta zapatia, zapatia de esa navidad hoy se canta, se canta si señor la, 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 la la, la, la la, 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 la pinta, pinta, pinta así son, si señor aplausos Sirio Díaz y le pedimos una más por cierto vamos a renovar el aplauso el bandoleón de Salabina del escenario mayor del Tanisco 2012 para demostrar la multiplicidad de habilidades del bandoleón mayor de Salabina uno de los temas éxito de don Sirio Díaz es un chamamecito se llama camino a Salabina para dar la bienvenida a todos los amigos que nos están acompañando en esta tarde gracias que tengan una feliz este día aquí en el departamento Salabina Sirio Díaz les regala este tema musical eso para bailar bien Santa Liga al estilo de Salabina vamos 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 bailamos todos vamos señora Lucinda con mucho cariño el cielo el cielo una cosera se trastornó mis sentidos una moza bien indola me hizo andar muchos caminos no me importaba si el tiempo se presentaba frío o si el calor apretaba a mí me daba lo mismo siempre siempre trata de llegar no le falles a la cita para abrazar una flor voy voy camino a Salabina a ver a ver a la cita ¡Vamos, vamos! ¡Vámonos, amigos, Martín! ¡Eso! ¡Eso sí, que se nos viene! ¡Ya vamos! ¡Vámonos! ¡Ya los de todos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Los aplausos! Así pasaba en la tarde Sirio Díaz Impresionante la fiesta, compañeros ¡Fuerte el aplauso! ¡Qué fuerza ese bandoneón de Saladín! ¡Todos bailaron ahí! ¡Claro que sí! Bueno, amigos ¡Va a haber más! ¡Ya está aquí Maxi y su locura chamamecera! Que luego vendrá la sección nocturna Con mucho chamamé y mucha joda para todos Pero ahora viene Primero un anuncio La gente de Colonia Dora, gracias, Benícer La gente de Colonia Dora Ciudad está preparando La primera edición del Festival de Academias De Danzas Ustedes saben, todo pueblo tiene un festival Que lo identifica, que lo distingue Colonia Dora ha pensado Ha trabajado sobre esta idea Festival de Academias de Danzas Nativas Y claro, las academias están en todos los festivales Pero no había ningún festival aún Que hiciera alusión Está el amigo Lito Pajón La fecha confirmadísima 17 de noviembre Nos vamos todos a Colonia Dora Ya están confirmados Los santiagueños del Río Y Mauri y Simón Merlo Están trabajando por más artistas Colonia Dora Primera edición del Festival De Academias de Danza Marcelo Grillo Así es, bueno, hablando de festivales 9 y 10 de noviembre Estamos con el segundo festival del Encuentro en Bandera Coplanacu, Sergio Galleguillo Y nosotros nos vamos a Argentina Así es También, si Dios quiere Para esa fecha Porque ahí va a estar La tercera edición del Festival Pago del Sur Con Roxana Carabajal El dúo Orellana Luca Los manceros santiagueños Y también La presencia estelar De un gran cantor Que alguna vez Hemos soñado Con traerlo aquí Al Taniku Me refiero Al querido amigo Petico Carabajal Que ya vamos a Seguramente En alguna edición Del Taniku Vamos a estar Invitando a este gran cantor Bandeño Que es un símbolo Para todo el folclore nuestro Bueno, tenemos más anuncios Así es Podemos hacer también Y pensar Que para el año Puede estar entre Petico Los manceros ¿No, Rocabado? ¿Por qué no? Pensar Pero claro No es un sueño Claro que sí Pero absolutamente Ya no es un sueño Salabina trabaja con hechos reales La gente La comisión Que está ayudando A la Escuela Sor Mercedes Guerra Una comisión Que año a año Porque es una comisión Que es elegida Por el voto de la gente Nadie hace nada a dedo Todo se decide Se consensúa Se pauta Y claro está Surge De acuerdo a la propuesta De esta comisión La idea de seguir Convocando artistas Que produzcan Una verdadera relevancia En Salabina En este caso Lo vamos a hacer enseguida Con el dúo Coplanacu Como en años anteriores Lo hicimos con Horacio Banega Con Rally Barrio Nuevo Con Marcelo Toledo Con el propio Néstor Garnica Y otros músicos más También tenemos El anuncio Sí, Guillermo Para el viernes 19 de octubre La primera peña joven En el centenario de Añatuya Vislumbre del Esteco Zapimba En Mono Pereira Chaca y Mario Paz Cristian Rodríguez Martín Rosales Entre otros Va a hacer esto En Añatuya Amigos colaborando Cooperando también Con todas las otras Grandes manifestaciones Populares De fiestas de fiestas En distintos lugares Bueno Bueno Tenemos los festivales Estamos en un bloque de festivales Así es Después tenemos Telares Cantan en negro Qué lindo nombre Pero antes El primero de diciembre Vamos a estar en averías Allá en el departamento Taboada Con el festival de la cultura popular También En ese pueblo Que está antes de llegar a Bandera Ahí está avería Departamento Taboada Vamos a estar con Hemos nombrado a la gente De Tostado Provincia de Santa Fe Hemos nombrado Gente de Villa Minetti Hay gente de San Guillermo Y de Suardi Hay gente de Suardi Hay paisanos de Ceres Allá está la barra de Ceres Por ahí debe andar El amigo Dani Infantable Todos los años No nos trajo un Fernet Pero bueno Allá en el fondo Levantan las manos Pero no se escucha nada También queremos Esta bandera está ahí Santiago y la barra De Chilca de Juliana El amigo del barrio Ocho de Abril Pero tiene por acá Sus campos Está Churo Gordocito Ahí con la barra Hicieron el bautismo Ahí los changos de banderas En el bautismo La que vino al Tanico Por primera vez Hay mucha gente Que viene por primera vez Al Tanico Se lleva la mejor impresión Creo que hoy Guillermo Marcelo Ha sido un día De verdadero ritual Porque entre todos Hemos hecho un poquito De fuerza Para que la llovizna Por lo menos Hasta ahora No nos perjudique Claro está Hasta ahora Está saliendo todo Redondo Perfecto Y ¿Cuánta gente habrá Cruzado las hachas Volteado el mortero Derramado un poquito De sal gruesa Detrás del rancho La cruz de sal Sí La cruz de sal La cruz de sal